La Palabra del Señor Queridos amigos, iniciamos hoy con la Palabra del Señor. En este jueves 8 estamos escuchando siempre a Jeremías que nos acompaña. El capítulo 31, versículos 31 al 34. 4. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron aunque yo era su dueño. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, queridos amigos. Qué hermoso lo que Jeremías nos está diciendo. Alianza, berit, pacto, sello, compromiso. Mi afirmada, goabel añande aeta, apeañande la yeyapota. Queridos amigos, esto lo que nos está diciendo en realidad es algo maravilloso porque pondré en el corazón de ustedes lo esencial y lo fundamental. Pondré en el corazón del hombre, es decir, de ustedes, aquello que nosotros queremos llegar a ser. El Señor quiere para eso darnos una nueva alianza. Ya no será esa alianza como la que sus padres lastimosamente han roto conmigo. Yo ahora pondré en el corazón de ustedes para que ustedes vivan de acuerdo a este berit, esta alianza, este contrato, este compromiso. Aníla peje yareíte, peyapona, sanmigo. Estos son los mandamientos, las reglas que el Señor les da. Esto es lo que yo les estoy pidiendo. Y eso significa el corazón nuevo, el corazón limpio, el corazón comprometido con la propia familia, con la propia sociedad, con la propia nación. La nueva alianza. Que la bendición del Señor hoy nos haga vivir esta nueva alianza. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.